Mire, la Fiscalía General de Guanajuato dio a conocer la manera de cómo ha logrado durante los últimos tres años el descubrir la identidad de alrededor de 3 mil personas fallecidas en el estado, mismas que no habían sido reconocidas por sus familiares. Para ello, pues se ha diseñado una serie de sistemas tecnológicos institucionales que constituyen precisamente un ecosistema, así lo denominan CEMEFO y UIP, que tiene pues la capacidad de optimizar las labores de las áreas involucradas en el proceso de identificación de cuerpos, facilitando lo que son las dirigencias del Ministerio Público. También se ofrece un servicio más eficiente, con calidad y calidez para la ciudadanía. Se fortalecen las tareas de procurar justicia. La identificación de personas fallecidas es un proceso que involucra a varias áreas forenses dentro de la misma Fiscalía en Guanajuato. Cuando se recibe la noticia criminal sobre el fallecimiento, se lleva a cabo una serie de pasos para determinar la identidad de la persona. En Guanajuato, la Fiscalía utiliza información, tecnología, ciencia y también diversas herramientas para facilitar la identificación de personas fallecidas. Incluso se diseñó un portal web institucional. Esta herramienta acerca y mejora los servicios hacia la ciudadanía. Hoy su configuración permite gestionar información y acceder a bases y registros actualizados, al directorio de agencias, de la cédula de perfil genético, a la búsqueda de la ciudadanía, la búsqueda interinstitucional y directamente a la unidad de identificación de personas fallecidas. ¡Gracias!